Flavia es una maestra que transita por su primer año de trabajo. Sus labores como educadora las ejerce en la Escuela Rural Orozmán Dueña Valero en Centro Cubano. Y aunque cuenta con cinco estudiantes y trabaja el multígrado, ve desde allí la continuidad de su formación. Trabajar aquí en una zona rural no me impide mi educación, porque ahora en marzo comienzo mi etapa universitaria, donde empiezo la universidad, para seguir mis estudios. El trabajo continuo de esta joven en una escuela con un año de remodelada impacta positivamente en los pioneros. Porque ella viene todos los días aquí y nos educa y nos da clases. Y a nosotros como alumnos nos gustaría aprender de ahí. Ella, como tantos otros jóvenes que labora en las montañas y en fuegueras, ve la utilidad de educar. Me gusta trabajar con los niños, me gusta enseñarles. Quiero que sigan adelante, para eso estamos nosotros los profesores, para educar a los alumnos, para que ellos aprendan, para que en el futuro sean maestros, médicos, lo que quieran ser con respecto a su personalidad. Es Flavia parte de los 19 educadores que trabaja en las 21 escuelas del Lomerío. Y aunque no vive en la comunidad, se siente parte de ella. Guillermo Martínez López, Notizur. Quiero que sigan adelante, para que los alumnos, 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 los alumnos,